Tiempo al tiempo tengo que esperar Un partido bueno, mucho golpe, mucho roce, pero gracias a Dios nos vemos a aprovechar las oportunidades de golpe. No, porque el trabajo de la semana, que nos ponen los ojos, pero no acabo un partido. ¿Tú no me dejes morir así? ¿Tú no me dejes caer en la trampa? ¿Listo? Deja ahí ese truco es amplio, que puede importar mucho. ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Que nos apoye más, más que nada, entre aquí. Que se vea el apoyo para que no me dejes morir así. Que vayan a apoyarnos, Gustavo, hasta la próxima de la tarde, Mariana Foro. Gracias. 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 Gracias.